Muy buenas tardes amigos de Grupo Eclipse, tenemos en la línea telefónica al titular del Instituto Electoral en el Estado de Yucatán, don Fernando Balmes Pérez. Saludamos a don Fernando. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarles. Gracias por su amable invitación a participar en su programa. Don Fernando, pues para conocer ya estamos iniciando un proceso electoral, se habla del proceso electoral más grande de México y en Yucatán también se está hablando de que la lista nominal también está creciendo. Efectivamente, el porcentaje regular de crecimiento que se da en la lista nominal de la última elección a esta, es decir, normalmente entre elección y elección hay crecimiento entre un 6 y un 8%. En este caso, el crecimiento que estamos proyectando es de un 6%. Estamos hablando de que la lista nominal de Yucatán va a que en este momento está en un millón 637 mil ciudadanos inscritos con su credencial de elector. La proyección que hay es de un millón 640 mil ciudadanos que van a tener la posibilidad de ejercer su derecho al voto. Y esto representa el 6% de crecimiento del proceso anterior. Estamos hablando de un crecimiento normal o habría algún crecimiento extraordinario por la pandemia, por considerar que el Estado es más seguro o han notado algo diferente. No, hay una circunstancia regular del crecimiento del padrón de la lista nominal. Normalmente ese es el crecimiento que hay entre proceso y proceso, pero también tenemos a este crecimiento se suman los ciudadanos que vienen de otras entidades, es decir, vienen de todas las partes de la República Mexicana. Vienen y lo primero que hace el ciudadano es acudir a realizar su trámite para tener su credencial elector y sobre todo porque es el documento que se utiliza para identificarse. Y en este caso, pues para todos sus trámites que se realizan de carácter oficial deben de tener su credencial. Por eso el crecimiento mayor que ha habido ahorita en movimientos es el de cambios domiciliarios, junto con el de las nuevas incorporaciones de jóvenes que se están incorporando al padrón que ya cumplieron 18 años. Los nuevos ciudadanos. Exactamente, los nuevos ciudadanos. Y esos son los dos movimientos que tenemos en los movimientos de los módulos de atención ciudadana. Estamos hablando de que aproximadamente 360 mil ciudadanos ya tenemos atendidos en Yucatán del primero de septiembre a la fecha. Es una cantidad bastante alta. A pesar de la pandemia, los ciudadanos están acudiendo a hacer sus trámites. Y estamos hablando de que alrededor de 11 mil ciudadanos se atienden semanalmente con todas las medidas de seguridad y protección que debe haber tanto para el ciudadano como para los empleados de DINE. Y esto pues lo hacemos con los cuidados protocolarios necesarios. Y es que me ha tocado a mí ver precisamente ese cuidado. Toman, uno tiene que sacar cita, va a la hora indicada y no hay gente porque precisamente va con cita. Y el cuidado es, la verdad, una seguridad tremenda. Este es un reconocimiento al trabajo que ustedes están haciendo. Muchas gracias. Efectivamente, el cuidado es para todos. Debemos de cuidarnos todos. Y en este contexto estamos trabajando. Quiero decirles que hay una innovación ahorita en el trámite. Regularmente, también para entregar la credencial le damos una cita. Sin embargo, cuando haces tus trámites de inscripción o movimiento de la credencial, cuando vayas a recoger tu credencial ya no vas a requerir la cita. Para dar agilidad, es un trámite muy rápido la entrega de la credencial. Realmente no nos lleva mucho tiempo. Eso se lo entregamos en tres, cuatro minutos. Está la circunstancia que es muy rápida. Entonces estamos tratando de abrir espacios para que las personas que tienen la necesidad de tener su credencial de lector, que acudan en los módulos, pues se les atienda. Y otro dato importante que debo destacar es que los ciudadanos que tengan su credencial de lector 2019 y 2020, es decir, la terminación es de su vencimiento en 2019 o 2020, sí podrán utilizarla para ejercer su derecho al voto en esta elección del 6 de junio. Es una circunstancia ahí que va a venir a beneficiar o que beneficia a muchos ciudadanos que por circunstancias distintas de esta pandemia, pues no han acudido a hacer su trámite de renovación de la credencial. Sin embargo, está el Instituto atendiendo esta circunstancia para darle validez a estas credenciales y poder ejercer su derecho al voto el día 6 de junio. Muy buenas noticias para los ciudadanos, dada la pandemia que ha hecho que muchas cosas se retrasen, cambien y trámites que uno ha dejado de hacer. Agradecemos mucho al vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral del INE, don Fernando Balmes Pérez, que nos haya tomado la llamada. Muchas gracias. Al contrario, me da mucho gusto saludarles y especiales los órdenes. Gracias. Gracias.